Música Hola que tal a todos nuestros seguidores de reporteros.tv en el programa Porta Señores Pero hoy no me encuentro solo, hoy me encuentro con mi gran amiga Sistiel, la licenciada ¿Cómo ha estado Sistiel? Hola Carlitos, muy bien, contenta porque nos estás visitando aquí en la Secretaría de Movilidad Oye Secretaria Sistiel, ¿qué hace la Secretaría de Movilidad? Ah mira, que bueno que me haces esa pregunta porque justamente ahorita la Secretaría de Movilidad pues revisa todo lo que es transporte público ¿Sabes? Los taxis que hay en la calle, los camiones, ah pues esa parte nosotros como Secretaría de Movilidad nos toca inspeccionarla o supervisarla Está revisando que lleguen a las colonias, que deben de llegar, que traten bien a la gente, los choferes, que tengan capacitaciones Pero hoy también estamos haciendo algo diferente, algo que el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, nuestro gobernador Que tú lo conoces muy bien, nos ha pedido que estemos cercanos a todos los niños, a todos los papás, a todas las personas que viven en Nayarit Para poder ayudar a que se genere una movilidad, que la gente pueda desplazarse de un lugar a otro sin que tenga ningún problema Pero también que sea mejor, ahora también que una persona con discapacidad o con movilidad reducida, a esas personas que les cuesta trabajo caminar Puedan subirse a una banqueta, ¿has visto las banquetas grandes en la calle? ¿Crees que un niño chiquito de dos años pueda subirlas? No sé Bueno, un adulto mayor o a una persona con silla de ruedas, una persona con discapacidad, es difícil para ellos Esta secretaria justamente eso hace, revisar los estudios y que de aquí en adelante cualquier construcción, escuela, sea incluyente De eso se trata, la inclusión, es que todos puedan acceder, caminar por las banquetas, transitar por la calle sin que tengan obstáculos ni problemas Oye Sistema, ¿qué es la pirámide de movilidad? Fíjate Carlitos, que la pirámide de movilidad es así ¿Qué significa? Que tenemos que, lo que platicábamos ahorita justamente, que las personas, la gente, los ciudadanos quedan arriba Hay que protegerlos y cuidarlos a ellos Ya ves que los carros en una esquina no se paran, no hacen alto y se van de, y a veces atropellan a las personas De eso se trata, que tengamos cuidado al transitar Eso es la pirámide de movilidad Que después del peatón que sigue, que la gente utilice la bicicleta para que no haya contaminación En los carros a veces contaminan, que en un transporte público, en un camión A veces quedan comiendo algo en el carro, hace cuenta, no encuentran un bote de basura y lo tiran a la calle Eso es contaminación Eso es contaminación, pero también lo que un carro genera, lo que avienta por el escape Que ves a veces el humo, eso también es contaminación Contamina las plantas Contamina las plantas, contamina el aire, contamina el ambiente, por así decirlo, lo que respiras Con lo que nosotros respiramos Así es Que es de la naturaleza Así es, y que cuidas también a las personas y su organismo Y nuestros pulmones Nuestros pulmones, que es lo más importante Fíjate, ya sabes más Más tú que yo, ¿verdad, caritos? Oye, ¿qué significan los colores en una señal? Sí, los colores en una señal tienen un significado, es justamente para, hay veces personas que no saben leer Pero pueden ver la imagen y que sepan qué significa El color El color, el rojo Significa alto Alto El amarillo No sé qué significa El amarillo significa precaución ¿Qué es precaución? Que tú al llegar estés alerta y al pendiente de que no venga ningún carro, que no te pases O que no vengan ninguna persona Así es, que ahorita es lo más importante que tenemos que cuidar El azul Porque a veces muchas personas vienen en el celular Y hacen cuenta, por eso nos pueden atropellar Por eso también, porque tiene un descuido Y eso también nos toca a nosotros en la secretaría hacerlo A enseñar Como tú dices, mira Tú si ves a tu papá que va en el celular en el carro, ¿qué le vas a decir? Le digo, pam, siempre los ojos al frente Nunca miren el otro lado ¿Ves? Es lo que debe aprender un conductor Nunca miren el otro lado que nos el frente Claro, que no se distraigan Te voy a invitar a que nos acompañes a las escuelas ¿Qué te parece? Ah, pues es eso El amarillo significa precaución El rojo te decía que es cuidado Alto Alto, alto total Y el azul A veces son señales que te están informando Que puede haber un hospital cerca, un restaurante O también que te... Turístico ¿Algún lugar turístico? Así es, que hay una playa ¿Que la gente visita? Claro Eso significa en ese tipo Esos son los colores ¿Lo que significa? Sí Cuando ves una señal Le traen Otra vez Vamos Oye, ¿y usted es un policía? No, Carlitos Fíjate que nosotros ayudamos a la policía Nosotros somos agentes de movilidad Las personas que trabajan aquí en la secretaría Lo que tienen que ayudarse es estar cerca Y enseñarte todo lo que hemos platicado Que te cuiden Que estén supervisando A la gente Y a los carros Que respete Y que no vayan jugando carreritas Fíjate que aquí en México Y en Nayarit Los accidentes la mayoría de las veces terminan en lesiones graves Y eso es lo que Como un choque Un choque Un choque de carro contra carro Por ir jugando carreritas Eso Eso es lo que debemos enseñarle Y más Ahorita los niños como tú Que nos ayuden a decirle a sus papás A los que ven A los jóvenes Que el casco no es nada más ponerse un casco que es así Que es como una cachucha No El casco es con pedra Es que te cubra aquí Por si te ibas a pegar en la carro ¿Sabes cómo se llama ese casco que tiene todo completo? Sí Se llama casco integral Y es el mejor casco para los que andan en el mundo Perfecto Y el que te cubre esta parte nada más Se llama semicasco ¿Semicasco? Semicasco Porque no tiene la parte de adelante Pero también te cubre Pero el mejor es el que tiene todo Y es el que nos ayuda Porque muchos terminan con los golpes del cráneo Que son fatales Pero fe ¿Están acudiendo a las escuelas Para dar una educación vial? Sí, claro Ahorita nosotros hicimos junto con la Secretaría de Educación Pública Con CEPE Hicimos un convenio Para llegar a todos los niños Desde el primero de primaria Hasta sexto de primaria Y también a todos sus maestros Para poderles explicar esto que te estoy diciendo Pero aparte Les llevamos juegos Por eso yo te quiero invitar un sábado que vengas Y aquí vamos a poner todo el parque vial Así le llamamos nosotros ¿Parque vial? El bebe leche Tenemos un caminito Que por las lluvias No pudimos mostrártelo Yo desde el kines jugaba bebe leche Ah, pues entonces vas a saber bien Y son las señales viales Son las señales las que te vamos a poner Y es una actividad bien divertida para los niños Pero aprenden Todo lo que tú me dices Lo llevamos a las escuelas Pero juegos Les explicamos primero Y luego les llevamos juegos Y también llevamos premios Así que el día que quieras También vamos a tu escuela Estamos yendo a todos Vamos a llegar a todos los niños de Nayarit Porque el gobernador quiere Que todos sepan lo que tú sabes Que todos le digan a su papá Papá, no te distraigas Mamá, conduce con la mirada al frente No utilices el celular Oye, ¿para qué sirve una licencia de conducir? Mira, una licencia de conducir Sirve para que la persona que lleva un vehículo Sepamos que antes de conducirlo Pasó un examen Una prueba Una prueba Como lo que ahorita hemos platicado de las señales Pero también nos sirve para que sepamos Quién es estar conduciendo Y si alguien comete infracciones Saber quién es Y nuestra O sea, como algo O sea, como una persona que no tiene licencia Y está conduciendo ¿Lo puede pagar? Claro ¿Lo puede pagar? La que es para carros La de motociclistas Y también tenemos un permiso de menor Pero el permiso de menor es de... Es para los jóvenes de 16 años a 18 Pero de verdad... ¿Pero qué te iba a decir? ¿De 18 a 16? Sí, más chiquitos no Y no pueden conducir motos, ¿eh? Solo carros Que tengan permiso de su papá o de su mamá Que ellos vengan y nos firmen Que ellos se hacen responsables Pero también que tengan póliza Póliza de seguros Así es Y cuidado Y cuidado es lo más importante ¿Las personas con discapacidad pueden trabajar en la Secretaría de Movilidad? Claro, Carlitos De hecho, aquí en la Secretaría de Movilidad La jefa de Cultura Vial Es una mujer Es una arquitecta ¿Y qué crees? Es una persona con discapacidad Ella está en silla de ruedas Y está yendo a todas las escuelas A revisar que cumplan Para que desde todo lo que tiene que ver con movilidad Pero también para que una persona con discapacidad Puede entrar a las escuelas Y tiene también un compañero Que es un licenciado En Derecho Se llama Ernesto también Y él es una persona de silla ¿Sí? Sí Y ellos dos junto con Paul Que es parte del equipo de la dirección de los exámenes de movilidad Y Emaje Junto con la arquitecta blanca Hacen los recorridos Y más personal de la Secretaría Pero hacen los recorridos Ahorita también a las escuelas Para ver que cumpla con todo Y que puedan entrar cualquier persona Que los baños estén adecuados Que los salones Que poder entrar sea fácil Pero ellos son los que aquí Andan todo el tiempo y en territorio Tú pensabas verlos en un escritorio, ¿verdad? No Ellos andan saliendo Fueron a la Yesca A la Sierra Andan por todo el estado ¿Por todo? Por todo esto ¿Voy a asistir algo más que ya se ve a esa entrevista? Sí, claro Pues primero agradecerte Carlitos por visitarnos Porque le das otro toque a la Secretaría Le das ese y nos das Ahorita que estaba platicando contigo Me diste más ideas para poder llegar a los niños Te voy a invitar a que nos acompañes Para que las pruebas y nos digas Sí, sí van a pegar o no van a pegar Yo te agradezco Yo mejor te agradezco a ti Por haberme dado la entrevista No, y también sabes que Carlitos No tienes que agradecerme Yo estoy muy contenta Pero también yo quiero decirle a la gente Que aquí en la Secretaría Y que tú también lo sepas Y todos los niños y las niñas de aquí del estado Que sepan que el gobernador El doctor Miguel Ángel Navarro Quintero Está trabajando también para generar en el estado Una movilidad Pero una movilidad que es eficiente Equitativa Que haya un reordenamiento En el transporte público Hay muchos vicios y problemas Que vienen desde hace mucho Que ahorita los estamos tratando de resolver Pero también queremos cuidar a todas las mamás A todas las niñas A todos los niños dentro del transporte público Lo que te decía hace rato Que ellos puedan viajar seguros Que sus papás sepan En dónde viajan En qué carro Y que quien va manejando Va a manejar bien Estamos sacando una aplicación Ahorita estamos tomándole foto A todos los choferes del transporte público De los taxis De los camiones De las combis Para que cuando tú te subas Con el celular Viene un código QR Te va a enlazar a la página Y tú vas a poder ver Y compartírselo a tu papá En qué carro vas Y cuál es el trayecto que estás recorriendo Porque a veces hay mucha gente Que se aprovecha Y pueden hacer a veces cosas Que no son buenas O no terminan En fin lo que queremos Es que ustedes puedan moverse Los niños Las niñas Y las mujeres Sobre todo seguros Que haya una seguridad Eso es lo que está buscando El gobernador Carlitos Y aquí en la Secretaría Pues que sepan Que estamos cercanos Tenemos un número Para que lo compartas Con tus compañeros Y con todos tus seguidores El número de Texas Es el 311-132-52-25 Nos manden un Whatsapp Si hay un Ya rompí Excelente Para que nos manden un Whatsapp Si un agente de movilidad Te trató mal Si tú viste que un camión Va rebasando a otros Y van jugando Si no te trataron bien Reporta Y nosotros le damos seguimiento Y eso va a ser la Secretaría Es estar cerca de la gente Es una Secretaría De movilidad Que nos mueve a todos ¿Me vas a acompañar Luego a hacer un recorrido En patrulla? Claro Ya quedamos Ya quedamos Es un trato Que no se les haya olvidado Darle like Y compartir esa entrevista Con todas sus amigas Y amigas Y también darle like Y activar la campanita Que la tienen aquí abajo Para que Facebook y Youtube Les avisen todos nuestros videos Y también Que sigan nuestras páginas Facebook y Youtube Y adiós Nuestro orgullo Y compromiso Qué lindo es Tepic Su capital Qué lindo es Su capital